Bailando, bailando Bienvenidos Arequipa, a la fiesta de la chicha Bienvenidos Arequipa, a la fiesta de la chicha Picanterías te esperan, con sus más ricas comidas Picanterías te esperan, con sus más ricas comidas Vengan todos Arequipa, a la fiesta de la chicha ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Ventina, jarre, pretita, rica, chichita Arequipa Bailando mi marinera, con los pañuelos en alto Marinera Arequipa, en la fiesta de la chicha Marinera Arequipa, con que era su bien mistiano Salud con chicha, mi hermano, en la fiesta de la chicha ¡Arriba, mi Arequipa! Y salud con mi chicha Arequipa, en la fiesta de la chicha ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba, mi Arequipa! ¡Sí, sí, 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 bailando, bailando! Salud, salud, con mi chicha Arequipa Vengan todos Arequipa, a la fiesta de la chicha ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi linda Arequipa! ¡Qué bonito! Ventina, jarre, pretita, rica, chichita Arequipa Bailando mi marinera, con los pañolos en alto Marinera Arequipa, en la fiesta de la chicha Marinera Arequipa, con que era su bien mistiano Salud con chicha, mi hermano, en la fiesta de la chicha ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!